Representativo esta noche que se luce con estos bonitos ternos, muy elegantes, las preciosas mestizas, claro, la pareja de ellas también, el mestizo con ese porte y elegancia al cual lucen esta noche. Vamos a presentarles con la orquesta canadera, a esto que se titula El Chinito Coi Coi. El Chinito Coi Coi El Chinito 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 Coi Coi El Chinito Coi Coi El Chinito Coi El Chinito Coi